Manda afuera la pelota al 25, lateral que hace rápido, Viudés, Viudés, Avero, Avero, Viudés, Viudés con la pelota, Viudés tira para Matías, Avero llegó hasta el fondo, lo marca Boseli, le hace rebotar en Boseli Corner. Corner, tiro de esquina, que va a tomar el conjunto albiceleste. Tu viaje te lo organiza New Travel, fallando todos los destinos a tu medida, salidas grupales, viajes regionales, Sudamérica, Caribe, Estados Unidos, Europa, destinos exóticos. Somos New Travel, consultas al 47247938, vía mail viajes.com.es Es cierto que no tiene mucha idea en el final, pero hace un buen rato que la pelota le pertenece a Cerro, centro que viene de Viudés, golpe de puño del arquero, y ya está, gol, Cócaro, gol de Cerro, Vanilo Cócaro. Después del centro, después del tiro de esquina de Viudés, sacó con golpe de puño el arquero Dufur, en el rebote le quedó a Cócaro el 17, se controló, giró y disparó raso bajo para que encuentre Cerro. La igualdad, les dije, no era profundo, pero hacía un buen rato que se jugaba en campo violeta, apareció Cócaro, el goleador, no lo pensó dos veces, ¡pumba! Adentro, 37 y medio, ¡está uno a uno! En el fútbol todo vale que meterla adentro, esa es la primer consigna, el tiro de esquina ha habido servido de la izquierda, fueron varios al golpe de cabeza, salió mal a mi entender, el guardameta Dufur, puñetazo hacia abajo, la pelota quedó dividida, como venía la tomó y la apunteó, Cócaro, ese empate para Cerro no lo merecía, pero en el juego aéreo ganó la Biceleste. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. ¡Respira Cristal!